Hello, let's start with the lesson. Quería empezar a hacer un poco de Unit 3, porque este año tenemos 5 units que hacer. Entonces, por lo menos hacer una parte o lo que podamos hacer antes de las vacaciones de invierno. Entonces, tenemos Page 28. Activity 1 es para responder en clase, nomás entre nosotros. Activity 2 les dice, el texto es sobre distintos tipos de restaurantes, sí, dice Extreme Restaurants. Y fíjense que tienen la descripción de 4 restaurantes distintos. Y en la imagen, fíjense que las distintas imágenes tienen una letra cada una. Entonces, fíjense qué imagen va con cada uno de los restaurantes que describen y pongan la letra al lado del título. Then, in Activity 3 es read the comments and match them with the restaurants, leyendo esos comentarios de qué restaurantes creen que está hablando cada uno. Then, vamos a saltear Activity 4. En Activity 5 les pide que encuentren palabras en el texto que puedan usarse para completar eso. Fíjense que ya les da la primera letra como una guía, una ayuda. ¿Ok? Activity 6 es read and answer the questions. Eso hacen en sus cuadernos. Activity 7 les habla un poco ahí, les explica sobre el tema de adivinar el significado por el contexto. Y les dice que busquen los nombres de 3 animals en index number 2. ¿Ok? O sea, en el restaurante número 2. Then, Activity 8 tienen ahí un cesto, sí, con distintas frutas y verduras. Y cada uno tiene un número. Ese número van a poner con el nombre que corresponde de cada una de esas cosas. In Activity 9 les pide que todas esas palabras que les da ahí, que las dividan en esos grupos alimenticios que les muestra abajo, ¿sí? Fruit, vegetables, fish, meat es la carne, ¿sí? Dairy products son cosas, digamos, de todos los días, por así decirlo. Y carbohydrates, ¿ok? Esos seis grupos ahí dividen esas comillas que les da ahí arriba. Y Activity 10 and 11 son cosas para hablarlo en clase, ¿ok? So, see you in class. Sí.